Gracias. Adelante, ya están en vivo. Es un gusto, la federación tratando siempre de estar cerca de todos los colegios, de los 64 colegios que tenemos en la federación, tratando de dar respuesta a esta nueva tecnología que tenemos para comunicarnos y seguirnos actualizando en nuestra especialidad. Es un gusto saludar a todos los compañeros médicos también, el doctor Julio César Palacios, el doctor Eduardo García, muchas gracias doctor por esa desvelada que le están ocasionando, al doctor Fernando de la Huerta, un gusto que nos acompañe, el doctor Ramiro Padilla, el doctor Leonardo López Almejo, muchas gracias a todos ustedes. Entonces, decirles que en la federación nos da gusto que se sigan teniendo este tipo de actividades, las sesiones mensuales de cada colegio con diferentes temas y hoy, hoy creo que es de manteles largos para nuestro colegio, que me considero que soy parte de este colegio de Jalisco. Mantén largo por el tema que se está tratando y por los ponentes que tenemos y decirles que en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología seguimos muy activos trabajando en nuestro próximo congreso virtual, nuestro primer congreso virtual que tendremos el 28, 29 y 30 de octubre. El próximo mes tendremos este congreso, el cual va a ser un nivel académico muy importante, donde tendremos más de 130 profesores, tanto nacionales como internacionales, cuatro salas simultáneas, casos clínicos, el área comercial que no puede faltar, las conferencias magistrales. Este es nuestro programa que tendremos ya definido para el próximo mes. Tendremos a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9.30 de la noche va a ser nuestro congreso. Aquí pueden ver el programa que tendremos a partir de las 5 de la tarde. La gran ventaja de este congreso que tendremos también es que si uno no puede ver un tema que le interesa y que desea escucharlo, pues va a estar abierto en nuestros canales durante 15 días para que puedan ver completamente todo el congreso de manera virtual. Es una gran ventaja que tenemos que aprovechar. Nuestro congreso es gratuito para todos los ortopedistas que deseen ingresar. Estamos invitando a todos los compañeros, todas nuestras sociedades, colegios, países que tenemos en convenio para darles a conocer nuestro congreso. Tendremos nuestras conferencias magistrales con el miércoles, empezando con el presidente de APOA, el doctor Mahmoud Nedim Doral. Es el miércoles 28. El jueves 29 tendremos al doctor Peter Giannudis de Inglaterra también con una conferencia magistral y una persona de España que nos estará acompañando, que ahorita es el vicepresidente y a partir del próximo día, el sábado ya es presidente, el doctor Luis Rafael Ramos Pascua para actualizarnos sobre tumores óseos. Como ven, es un programa muy atractivo de mucha actividad científica, académica y aparte tendremos el aval del Consejo Mexicano de Ortopedia y Dramatología, 35 puntos que nos otorga el consejo. Los invitamos a todos a que se inscriban de manera virtual. Es muy sencillo la inscripción. La verdad que nos da mucho gusto que tengamos este tipo de actividades también en la federación. Algo que estamos innovando, algo diferente que estamos aprendiendo también y creo que la federación está dando ese paso para que lleguemos a estar de manera mundial reunidos. Creo que eso es muy importante para todos nosotros. César Álvaro Regifo, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar con ustedes, que la federación esté con ustedes, decirles que la federación de todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Saludo con mucho gusto a nuestro presidente, el doctor Sergio Quintero, al doctor César Álvarez, presidente también del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, a quien les envío un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy bien. Y bien felicitar a todos los colegios de la federación que realmente en esta época de pandemia, pues al igual y de la mano de sus presidentes y de los diversos medios científicos que tienen en su comité, pues han dejado ver la gran calidad de médicos ortopedistas que hay en México y la gran amistad que nos une con médicos ortopedistas de otros países que con mucho gusto comparten sus conocimientos. Hoy, decía el doctor Sergio Quintero, estamos celebrando en este webinar la unión de médicos, expertos, profesores, que nos brindan toda la sapiencia en este tema tan característico y tan común, no solamente en México, sino en el mundo. Es por ello que les doy las gracias y los invito a seguir trabajando y a seguir también las actividades científicas de la federación. Muchas gracias por la invitación, doctor César Álvarez. Gracias a todos los profesores, bienvenidos. Un abrazo desde México. Gracias. Gracias, gracias Leonardo. Bueno, no me queda más que agradecer primeramente a Femecot, al doctor Sergio y a ti Leonardo por la disposición que siempre tienen para apoyarnos en este evento científico. Y la verdad es que sin su apoyo con esta plataforma que tenemos, la verdad es que es una maravilla porque nos conectamos con una facilidad y la disposición de ustedes ha sido siempre excelente. No tengo otras palabras. Muchísimas gracias por el apoyo. Particularmente, agradezco al doctor Fernando de la Huerta y también al doctor Ramiro Padilla, porque han sido los que en este momento me han apoyado para desarrollar este webinar, invitando a estos dos profesores maravillosos que tenemos, el doctor Julio César y el doctor Eduardo García, que desde España le hicimos madrugar. Entonces, doctor, muchísimas gracias por este apoyo al colegio de ortopia de Jalisco. Estamos endeudados con usted. De igual manera, al doctor Julio César también, que en cuanto le hablamos, su disposición fue magnífica e inmediatamente nos dijo que sí, cambiamos fecha y dijo no hay problema, yo estoy con ustedes. Y Ramiro, amigo y excelente ortopia y maestro, igual el doctor Fernando de la Huerta, ni qué decirle, siempre ellos cuando hablo de academia están listos y prestos y consiguen lo que necesitemos. Y pues este es el pastel que tenemos hoy, gracias a ellos y gracias a los profesores. Entonces, seguro estoy que vamos a disfrutar de un manjar ahora en lo que esta patología se refiere. Y pues sin más preámbulo, doctor Ramiro Padilla, te dejo los micrófonos para coordinar este excelente webinar que seguramente va a ser. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, gracias. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. César, un agradecimiento. Hoy estamos llenos de agradecimientos porque lo amerita agradecerte la distinción que me permites de moderar este webinar. Y cuando platicamos tú y yo de hacer un webinar sobre la copa de doble movilidad que está, digamos, ahorita tan en boga, pensamos invitar a dos monstruos de la cirugía ortopédica y particularmente de la cirugía de cadera que tanto nos apasiona. Y pensamos enfrentarles nada más y nada menos que a uno de los grandes de la cirugía de cadera de aquí de México, que inmediatamente pensamos en el doctor Fernando de la Huerta que accedió, accedió a participar con nosotros. Como ustedes saben, el doctor Fernando de la Huerta no necesita presentaciones, es el fundador de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera que estamos cumpliendo 20 años en este 2020. Y pensamos en el doctor a nivel Latinoamérica, pensamos en el doctor Julio César. Doctor Palacios, muy agradecido porque en cuanto le dijimos la invitación, inmediatamente la aceptó de una manera muy, muy agradable. Gracias, doctor, una vez más por estar con nosotros. Cuando pensamos en cirugía de cadera a nivel Colombia y Latinoamérica, es forzoso pensar en usted, doctor. Le agradecemos mucho. ¿Y qué podemos decir de la madre patria, doctor Eduardo García Cimbrelo, también de los grandes de la cirugía de cadera? El doctor César Álvarez y su servidor pensamos en la copa de doble movilidad. Realmente en México tiene poco esa copa, no va más allá de cinco años, no va más allá. Y yo la conocí gracias a un caso problema que tuvo el doctor Fernando de la Huerta y que lo resolvió muy bien con esta copa de doble movilidad. Entonces, fue por cuando yo dije, ¿y por qué no le empiezo a poner? Y recuerdo que mi primer paciente lo tuve hace como más de dos años y medio. Me invitó un doctor a operarle a una muchacha de 26 años que se dedica al sano entretenimiento de bailar en un tubo, es bailarina de un table dance. Y tuvo ella un problema, una fractura transcervical, le colocaron un DHS y la cabeza se necrosó. Entonces, lo único que había era colocarle una copa, una prótesis total. Entonces, me habló este amigo que si no se la operaba y pensé en la doble movilidad. Fue mi primer paciente, le puse una de doble movilidad no cementada y ella se ha mantenido en contacto con su doctor y le ha mandado videos y sigue practicando el mismo baile en el tubo. O sea, eso me convenció y la verdad que ahora yo he tomado esta copa, le estoy poniendo primaria, yo sé que me pueden decir, es que, porque a todos los pacientes primaria, más sin embargo, ayer platicaba yo con un paciente y me dijo, doctor, ¿cuánto me puede durar la copa de doble movilidad? Le dije, mira, hay que ver qué tanto es el desgaste del polietileno. Ahí le estuve explicando. Y me dijo, oiga, ¿pero voy a tener más movilidad? ¿Voy a poder montar a caballo? Pues sí, vas a tener más movilidad con menos riesgo que se te luxe que una copa estándar. Me dijo, doctor, si me dura dos años menos que una copa estándar, pero voy a estar tranquilo de que es más difícil que se me luxe, póngamela, doctor. Entonces yo dije, ah, caray, entonces no estoy tal vez tan equivocado. En ningún libro vamos a encontrar las indicaciones de la copa estándar, es esto y esto y esto como receta de cocina. En ninguno. Al igual, ni de la copa de doble movilidad. Vamos a encontrar una receta de cocina de donde sí, donde no. Más bien va a ser lo que nuestra experiencia nos vaya diciendo. Entonces este concepto de doble movilidad es un concepto, no es nuevo, está desde la década de los 70 en Francia sobre todo. Es una filosofía y la verdad, yo ahorita estoy colocando, si puedo, en primaria, copa de doble movilidad. No se diga en una revisión. Fue por eso que pensamos en este webinar, el doctor César y su servidor. Y realmente en febrero de este año, que fue el Congreso de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera en Mérida, yo participé también de moderador en una discusión con doble movilidad. Hubo compañeros de Colombia, de México. Y parece como que a partir de ahí ha habido un boom. Porque hay webinar de doble movilidad, webinar de doble movilidad. Entonces, algo está pasando. Entonces, qué mejor, qué mejor que dos monstruos de la cirugía de cadera que nos hicieron el favor de participar en este webinar, junto con el doctor Fernando de la Huerta, que es profesor nacional e internacional de muchos de nosotros, que nos acompañen con su experiencia, con su sapiencia, y con su manera tan agradable de vertirnos la enseñanza. Vamos a comenzar con el doctor Julio César Palacios Villegas. Quisiera, César, que me dieras un webinar nada más para leer su currículum, porque lo saqué y es demasiado extenso. Doctor, voy a decir nada más unas cosas. En su especialidad lo hice en la Real Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, en el Hospital San Lucas, en Porto Alegre. Hizo medicina deportiva en la Escuela Paulista de Medicina de Sao Paulo, Brasil. Hizo cirugía de cadera en el Hospital de la Santa Casa de la Misericordia de la Facultad de Ciencias de Sao Paulo, Brasil. Hizo un fellowship en la Universidad Clinic por Traumatology en Gras, Austria. Yo estuve también ahí, doctor, una ciudad preciosa, Gras. Presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía de Ortopedia y Traumatología 2011-2013. Miembro de esta Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Es miembro de la Sociedad de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Valle del Cauca. Hizo reemplazo articular en Massachusetts General Hospital, en Harvard Medical School en Boston, en Wigan, Inglaterra, en el Center for Hip Surgery, en Wiginton Hospital, en el Ruse Presbyterian San Lux Medical Center en Chicago, tumores musculoesqueléticos en el Hospital de la Santa Casa de la Misericordia de la Facultad de Ciencias Médicas de Sao Paulo. Y puedo seguir mucho más, doctor, pero creo que es momento que nos haga el favor, doctor, que nos hable de la Copa de Doble Movilidad y de su experiencia. Doctor, el micrófono queda con usted. Y de nuevo, gracias por aceptar esta invitación, que es un honor para todos nosotros. Damiro, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial al Congreso, al Colegio de Jalisco y a la FEPICOT, con personas bastante conocidas, amigos de hace muchísimos años. Y, verdad, es un placer estar aquí. El título decía, Fuego Cruzado entre Copa de Doble Movilidad y Copa Convencional. Y creo que esto de Fuego Cruzado tiene poco. Creo que aquí no va a haber ni perdedores ni ganadores. Creo que son dos alternativas que existen hoy en el mercado y que de verdad no es niquiera para comparar una de la otra. Es algo que no creo que sea el propósito real. Y creo que aquí no habrá ni ganador ni perdedor. El acetábulo, me toca hablar a mí sobre el acetábulo de doble movilidad. Y el concepto, como ya lo dijo Ramiro, de doble movilidad no es nuevo. Tiene ya más de 40 años de estarse usando. Nace en Francia. Y el primer trabajo que hace, que presenta Busquets, fue en el 1998, donde presenta un trabajo de sobrevida a 12 años, en donde estudia 147 copas de doble movilidad. Fue su primer implante no cementado de doble movilidad, con una sobrevida a los 12 años del 95%. Entonces, es un concepto que no es de ahora. De pronto, en nuestros países se está cogiendo una fuerza mayor. Y como lo dijo Ramiro, pues se va volviendo una moda. Pero personalmente creo que es algo que es una alternativa más, pero no es la alternativa desde mi punto de vista para todos los pacientes. Cuando yo pienso en un reemplazo articular de cadera, para mí, o un reemplazo articular de cualquier parte, su objetivo básico, importantísimo, indispensable, es que yo voy a reproducir la biomecánica normal de una articulación que se ha perdido por cualquier enfermedad al colocar un reemplazo articular. En este caso, estamos hablando de la cadera. Entonces, no vamos a ir a botar un reemplazo allá, no vamos a botar un implante allá, sino que nosotros tenemos que recuperar la biomecánica. Y para recuperar la biomecánica de un articular, tenemos que tener una posición de los componentes de forma apropiada, una restauración del centro de rotación de la cadera, una restauración del offset, tanto acetabular como femoral, una restauración de la relación artículo-trocanterica y una buena tensión de los tejidos blancos. Entonces, eso es para todos los implantes o todos los reemplazos de cadera, sin importar qué tipo de implante nosotros estemos usando. Entonces, no podemos pensar que la doble movilidad es un implante para inexpertos o un implante que nos va a permitir cometer errores. No. Tenemos que reproducir la biomecánica. Y quiero que este sea el primer concepto que le quede a todos de que hacer un reemplazo articular es reproducir con ese implante la biomecánica perdida por cualquier tipo de patología. El concepto de doble movilidad nos incluye dos aspectos o nos mezcla dos aspectos. Uno, el concepto de baja fricción de Chandler y el concepto de cabeza grande de Maquipartal. Además, nosotros con los componentes de doble movilidad y estoy hablando, comenzando a hablar de las ventajas de la doble movilidad, es que se incrementa el índice cabeza-cuello. Es la relación que existe entre el diámetro de la cabeza y el diámetro de cuello. Entre mayor sea este índice, mayor, es decir, menor posibilidad de luxarse. Es decir, aumenta la posibilidad de que esa cadera sea menos luxable. Al tener también, este aumenta una cabeza mucho más grande, aumenta la distancia de saldo o el jump distance, que es el punto del centro de rotación a la parte más periférica de esa cabeza y, por tanto, es un implante que reduce la luxación como Ramiro ya lo había mencionado. En otras palabras, es esto lo que estamos viendo. Básicamente, es que nosotros tenemos un aumento del jump distance y un aumento del tamaño de la cabeza y aumenta de esa forma lo que es la relación cabeza-cuello o cabeza-cono del implante femoral. Si nosotros comparamos y lo que nos muestra una copa convencional con cabeza 22 milímetros y una cabeza, una doble movilidad con cabeza de 22 milímetros, estamos aumentando los rangos de movilidad tanto en flexión como en aducción como en rotación de ese componente, haciendo que los rangos de movilidad sean muchísimo mayores aún en posiciones extremas. que viéndolo de una forma gráfica básicamente es eso. Ahí vamos a ver al lado izquierdo lo que es una cadera normal y al lado derecho lo que es una cadera de doble con un acetábulo de doble movilidad. Permite una mayor movilidad en rangos extremos aún de movimiento sin que nosotros llevemos a la luxación. Y otra cosa importante de la cadera de doble movilidad es que en la medida en un acetábulo igual en esas tres figuras con un acetábulo de 50 milímetros en el del lado de la izquierda es una cabeza de 36 milímetros el otro es una cabeza de 40 milímetros nosotros comenzamos en la medida que comienza a partir de 36 milímetros el centro de rotación de esa articulación comienza a lateralizarse. Es decir, comenzamos a aumentar el offset del acetábulo lateraliza la cabeza el centro de rotación y con eso llevamos a que haya un aumento del offset acetabular pero con la cabeza con la doble movilidad si nosotros miramos la parte periférica el centro de rotación de ambas cabezas es el mismo y en ningún momento dado se cambia el centro de rotación que debe tener una cabeza normal por tanto esta es otra ventaja que nos da las implantes de doble movilidad es que no nos cambian pero nos permiten tener una cabeza de mucho más tamaño sin alterarnos el centro de rotación lo que es importante dentro de las fuerzas de carga para la duración de un implante en términos generales estas son las ventajas claras que nos dan la doble movilidad y viene la pregunta ¿a quién se lo debemos poner? Ramiro nos dice que se lo pone a todos los pacientes y yo voy a mostrar lo que es nuestra apreciación a quién se lo debemos poner vemos a esta paciente no importa la edad porque no quiero decir la edad es una paciente nuestra una paciente con una artrosis de la cadera y de derecha y que tiene pues miramos la radiografía de cuerpo corporal tiene una escoliosis compensada con una pelvis completamente vasculada sin una discrepancia de miembros inferiores y uno diría ¿qué le hago a este paciente? una prótesis normal no veo ninguna ninguna razón para hacer pero es una paciente que termina con una doble movilidad y ustedes me estarían diciendo o Ramiro estaría diciendo es una paciente primaria me parece muy bien para nosotros en una paciente normal no hubiera sido la indicación de una prótesis con doble movilidad pero si ustedes ven la paciente esto es lo que le gusta hacer a ella y necesita quería seguir haciendo esta vida sin que se le limitara para absolutamente nada por esa razón terminó con una doble movilidad pensando en que eso le iba a dar la posibilidad de una forma más segura a que ella siguiera con su vida y con lo que le gusta hacer si nosotros vemos este paciente que es un paciente que tiene su columna fijada con artrosis bilateral de las caderas a los cuales se le hace un reemplazo pues primero del lado derecho luego del lado izquierdo y el paciente termina con una luchación de la cadera izquierda en el posoperatorio inmediato como pueden ver ahí y los artículos hoy muestran que todos los pacientes que tienen una alteración espinopélvica una disociación espinopélvica una un cambio en el equilibrio espinopélvico como se quiera llamar que hoy están están en boga y claramente la literatura lo que nos muestra es que en esos casos en la cual hay un problema espinopélvico por cada grado de cambio en esa relación espinopélvica que no me voy a poner aquí a decir cómo nosotros la medimos y hay claramente literatura diciéndolo se debe cambiar la anteversión de la copa alrededor de punto 7 es decir redondeándolo a un grado por cada cambio se debe aumentar la anteversión yo pienso que esto en la cirugía que nosotros hacemos es absolutamente imposible la única forma como en este caso un caso prestado nosotros no hacemos cirugía robótica ni navegada la única forma de poder tener esos detalles tan precisos sería con este tipo de cirugía cirugía robótica cirugía con GPS cirugía alguna cosa porque eso es que yo le voy a poner un grado más de anteversión pues yo quisiera ver quién es el genio que cuando uno cree que le quedó en 45 con 10 al otro día ve la radiografía y ni le quedó en 45 ni le quedó en 10 entonces uno dice la única forma de poder jugar con esas cosas tan finas sería con este tipo de cirugía que no es lo que nosotros tenemos por lo menos en nuestro medio no existe y no hay forma de hacer entonces pues sí es un problema y por eso la doble movilidad en estos pacientes puede ser un paciente nuestro 48 años de edad donde tiene una artrosis que ya la vamos a ver del lado izquierdo pero tiene una escoliosis absolutamente rígida patológica estructurada que no cambia con las posiciones y ese paciente lo único yo les puedo mostrar es eso un paciente con una pelvis completamente oblicua que uno no sabe la pulsión si miramos los agujeros obturadores uno los ve completamente alterados es decir hay una rotación con un acortamiento bastante marcado y este paciente pues creo que en nuestras manos es una de las indicaciones para poner una doble movilidad ahí está el paciente se logró bajar el centro de rotación hasta donde fue más posible en una pelvis muy compleja de entenderla en un acetabulo ahí está el paciente más o menos a los 6 meses un paciente que vive en el Ecuador que vino que se le hiciera la cirugía es que maneja camión allá está uno de los camiones que maneja él y ahí lo vemos y esto es antes de la pandemia este año que vino a visitarme con 2 años 7 meses de cirugía y ahí lo vemos muy contento y pudiendo hacer su profesión común y corriente la fractura de cuello de fémur creo que es una indicación hoy clara que nos permite ya sabemos que los pacientes con fracturas de cuello de fémur el porcentaje de enluxación es muchísimo mayor las razones son claras no hay artrosis no hay disminución de los tejidos los tejidos son elásticos porque ese paciente no ha tenido y esta es una indicación clara de este tipo de indicación y aquí otros pacientes con fracturas de cuello de fémur para mostrar que es una de las indicaciones claras que existen hoy para usar este tipo de implante esta es una paciente 60 años con ese tipo de artrosis y ustedes dirán y por qué una doble movilidad es decir cuál es la razón para ponerle una doble movilidad y esta para mí es otra de las indicaciones y son este tipo de pacientes con lo que yo llamo gordura de los muslos en los cuales el brazo de palanca que se produce al cerrar las piernas por esos muslos tan ancho tiene un brazo de palanca o de palanca que hace que la posibilidad de luxación sea muchísimo mayor en conclusión yo diría que la doble movilidad en cirugía primaria son aquellos pacientes con un alto riesgo de luxación que variando las series está entre el 4 al 13% de la literatura y yo lo dividiría en dos grupos aquellos grupos como estos que son los pacientes con demencia una disfunción cognitiva desorden neuromusculares cirugías previas de cadera o la osteonecrosis que en ciertos para mí ciertos pacientes con no artrosis severa o que son en las etapas iniciales se comportan como una fractura de cuello de fémur y estas no son indicaciones absolutas lo que yo digo es que son indicaciones relativas y que indicándola o examinando muy bien el paciente o haciendo mirando muy bien el paciente pueden ser alternativas de uso de doble movilidad porque claramente en este tipo de pacientes puede haber un mayor riesgo de luchación pero para nosotros no es una indicación absoluta indicaciones absolutas hoy para poner doble movilidad es el desbalacio de la columna pelve por una función lumbar o por una escoliosis rígida la fractura de cuello femoral la obesidad de muslos que es lo que yo llamo obesidad no es obesidad como tal no es obesidad de barriga la hiperlachitud en aquellos pacientes hiperlachos y ahorita les voy a mostrar un caso de un paciente mío hiperlacho y unas situaciones especiales como esa paciente o como la paciente bailadora de tubo que Ramiro nos contestó que de verdad pueden requerir una prótesis que les sea menos luxante esta es una paciente mía 64 años de edad es artrosis tuvo una primera luxación esa luxación que ustedes ven ahí al año dos meses fue su segunda luxación a los seis meses de operada tuvo una luxación en un crucero en el Caribe la bajaron en el helicóptero le pedí al doctor Víctor Hernández del Jackson Memorial que la recibiera la redujo quedó muy estable no nada esta paciente un año dos meses volvió y se redujo en todos los movimientos absolutamente estable pero es una paciente bastante hiperlacha a los dos ocho meses tercer episodio de luxación y se corrigió con una copa de doble movilidad se cambió la copa hasta este momento lleva dos años y pues va bien no canto victoria pero pues va bien con una doble movilidad los pacientes en los cuales uno va a revisar una copa cetabular con un Chandley fijo esa es una buena alternativa para convertir estas caderas y no tener que quitar esa Chandley se puede hacer el vástago Chandley es muy fácil hacerlo y ahí como se ensambla la copa de doble movilidad en ellos es bastante sencillo usando la misma prensa pero se pone de forma contraria los pacientes los pacientes con deficiencia de los del mecanismo abductor es una buena indicación pero hay que tener la 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 el cuidado de hacer una tensión de los tejidos muy bien hecha porque la doble movilidad per se no puede hacer o sustituir una falla en el mecanismo abductor entonces hay que dejar una tensión de los tejidos que quedan bastante buena entonces en términos generales en las revisiones para nosotros las indicaciones de una doble movilidad en el tratamiento y la inestabilidad crónica como el caso que mostré en la deficiencia del apareto abductor en las revisiones y en la revisión con vástagos Charlie Spivos para no tenerlos que retirar si tienen complicaciones las tienen y existen la luchación intraprotésica como este caso que ven ahí está reportada en el 2.4% entonces no es que no se luchen son menos luchantes pero se luxan y esta que es un caso también mío una paciente que ustedes dirían displásica que la mejor indicación para una displásica no es la doble movilidad porque requieren una que sea que quieren requieren de un ecuador bastante bueno por la imposibilidad a no ser que sean copas modulares en los cuales uno puede poner tornillos pero esta paciente como ustedes tenía una columna fija fuera de eso una displasia entonces se le hizo una doble movilidad se luxó a los seis meses como a los tres meses de la cirugía no fue seis meses se llevó a cirugía se pudo hacer esta era una luchación de todo el módulo no era intraprotésica se pudo hacer la reducción que no fue fácil se hubo que usar la mesa de tracción para ayudar a hacer la tracción y ahí la llevamos ya con siete meses después de la reducción y va bien pero eso es algo que existe es una realidad no podemos decir que no se luchan y entonces tampoco es que no sea esa posibilidad existe esa posibilidad de luchación la otra complicación está la corrosión o la metalosis está un artículo que no está todavía muy claramente demostrado pero es un artículo reportado en el 2017 donde se hizo un análisis de componentes recuperados tanto de doble movilidad como metal metal y se vio que la metalosis y la corrosión sucedía más estadísticamente significativo en los metales metales que en la propia doble movilidad pero este artículo del grupo del Rottmann muestra que se encuentra en las copas de doble movilidad modulares se encuentra aumento de los iones de cromo cromo cobalto en niveles que no son los adecuados entonces si esa interfase de la modularidad puede llevar por tanto es mucho mejor las no modulares pero en ciertos casos hay que usarlas y es mejor las que le llaman las monobloques que ya vienen ensalculadas y el otro es que si hay un mayor desgaste o un mayor aflojamiento eso no ha sido demostrado en términos generales se puede pensar que sí pero en el mediano plazo no es promisorio y se necesitan estudios a largo plazo que demuestren o descarten que realmente hay un desgaste o aflojamiento mayor cuando uno revisa esa serie francesa pues la durabilidad es la misma a 12 15 años que los implantes convencionales entonces como conclusión final es una alternativa antiluchante en el mercado que nos ayuda en esos casos de posibilidad de mayor luchación es es muy importante como lo dije como primer mensaje restituir la biomecánica articular entonces no es la copa para que permita errores tiene que ser muy bien colocada igual que todas las copas igual que toda cadera hay que estratificar el riesgo versus el beneficio de su uso no debe ser un implante para todos los pacientes desde nuestro punto de vista y pues quería este es el grupo con que yo trabajo y tengo el honor de precedir y en Imbanaco en Cali pues estamos muy a la orden para recibirlos y que nos acompañen en el momento que quieran muchísimas gracias doctor Palacios muchas gracias yo tengo realmente poco de conocerlo en algunos congresos y y siempre sus pláticas para mí han sido la verdad fascinantes su forma de de darnos estas explicaciones y le agradezco mucho acabamos de tener un doble webinar doctor Palacios en donde estuvo Saúl Martínez Guillermo Bonilla estuvieron dos médicos aquí del hospital militar en México doctor Alejandro Navarro de León y su servidor y la última pregunta que nos hicieron a los seis fue ustedes pondrían doble movilidad en cirugía primaria los cinco dijeron que no y yo dije que sí yo pienso esto doctor Palacios de todas las indicaciones relativas más las prácticamente definitivas que usted no dio y la última que decía situaciones especiales que pueden venir muchísimo yo pienso si todas esas bondades nos las da una doble movilidad ¿por qué no dárselo a una primaria? ¿sí? y yo eso estoy haciendo probablemente en dos, tres, cuatro, cinco años me dé de topes no lo sé pero hasta ahorita más o menos va bien el problema el problema le voy a decir que fue que el día que puse la primera doble movilidad surgió un amor a primera vista estoy enamorado de esa copa espero que no pase que no pase que al ratito me tenga que divorciar de ella pero hasta ahorita la verdad estoy estoy encantado con ella todas las indicaciones que usted nos dijo cómo resolvió esos problemas tan severos cuando hay una fijación lumbopélvica cuando hay a mí se me ha hecho difícil en las displasias así como usted nos mostró pero pero le agradezco mucho doctor esa forma tan bonita que tiene de compartirnos de compartirnos su experiencia doctor Palacios es muy agradecido bueno seguimos con nuestro doctor que lo hicimos madrugar otra vez si ese es el orden César verdad nos va a hablar ahora y luego el doctor de la huerta hace el cierre de la plática del webinar si es ese verdad César si el doctor Julio ahora tengo el gusto y el honor y el privilegio de presentar al doctor Eduardo García Cimbrelo que no necesita presentación pero tomo yo saqué poquito poquito de su currículum porque es es inmenso entonces me voy a permitir decir algunas cosas doctor está trabajó trabaja en el hospital universitario La Paz en Madrid de España jefe del servicio de ortopedia y traumatología profesor de la universidad autónoma de Madrid en España su licenciatura lo hizo en la universidad compulence de Madrid España internado y residencia en el hospital universitario de La Paz jefe de cirugía del servicio de cirugía de cadera y revisión artroplástica desde 1992 en dicho hospital jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatológica del hospital de La Paz a partir del 2005 miembro fundador de la sociedad europea de cadera en 1992 presidente de esta de esta sociedad 2006 2008 e inmensidad de artículos capítulos libros que les digo tendría tendría muchos minutos para para decir todo su currículum doctor muy agradecido por haber aceptado la invitación por esa facilidad también que tiene usted de impartir su enseñanza y su experiencia doctor muy agradecido el colegio médico de ortopedia de Jalisco la federación mexicana de colegios y un servidor en especial le agradecemos que haya aceptado y al doctor de la huerta porque nos también nos hizo el favor de contactarlo a través a través de él doctor garcía cimbrelo el micrófono y la pantalla es de usted bueno ante todo muchas gracias por la invitación quiero agradecer a mi amigo el doctor Fernando de la Huerta y a todos vosotros a toda la organización del colegio de Jalisco por esta invitación es un placer para un gachupín como yo poder estar con todos vosotros muchas gracias siguiente siguiente diapositiva siguiente bueno si consideramos a la prótesis de Charlie como la madre de las prótesis modernas vemos que sus principios eran la baja fricción cabeza pequeña de 22 milímetros la fijación con cemento y la cúpula toda de polietileno siguiente en nuestro hospital cuando yo entro en 1971 quiero decir que estoy recientemente jubilado por la edad la única prótesis que se introduce justo coincide con la introducción de la prótesis de Charlie en el hospital durante toda la década solo fue la única prótesis que se implantó en nuestro hospital nosotros hicimos con ello la tesis doctoral y publicamos varios trabajos en uno de estos ya veíamos que el desgaste medio del polietileno era de 0,13 milímetros al año siguiente pero lo que siempre podíamos ver también es que en los casos en los que este desgaste era mayor de 20 milímetros al año se relacionaba significativamente con el aflojamiento tardío de la cúpula y con la aparición de osteolisis algunos autores como David Agenfort de Baltimore pensó que la aparición de osteolisis era producida por el cemento hasta tal punto que los llamó la enfermedad del cemento siguiente esto hizo que se desarrollaran a lo largo de todo el mundo toda la industria ya desarrolló ampliamente y comercializó las cúpulas no cementadas para evitar la osteolisis entonces hubo diferentes diseños aquí representamos la Harris Galante que la cúpula de Harris Galante que se puede considerar que es la primera cúpula moderna ya en titanio y venía en titanio con una malla de titanio que hacía que añadiendo los tornillos que se obtuviera una excelente osteointegración del implante es el problema de la fijación quedaba resuelto pero seguíamos con el desgaste del polietileno siguiente todas las cúpulas todas las casas toda la industria prácticamente han desarrollado las cúpulas hemisféricas con grandes rugosidades o con microporos para obtener esta excelente osteointegración también ya posteriormente incluso aunque todas las cúpulas prácticamente venían en titanio también se desarrolló con tantalio la tecnología del metal trabecular que parecía que reproducía la estructura del hueso y favorecía esta osteointegración a pesar de que la que se obtenía con el microporo de tantalio es excelente siguiente las cúpulas prácticamente no cementadas actualmente como decimos son hemisféricas y se pueden poner con tornillos pero recientemente yo pienso que la tendencia es a utilizar cada vez menos los tornillos pase siguiente cuando hay que poner tornillos nosotros actualmente no somos partidarios de colocar tornillos en este estudio que realizamos podemos ver cuando utilizamos los tornillos los tornillos los utilizamos cuando podemos obtener un buen encaje a presión y en los casos en que operamos mal con relativa frecuencia en nuestras manos porque somos cirujanos bastante regulares pues esto hace que no tengamos el presfite el encaje en ese caso es cuando desgraciadamente para nuestro parecer tenemos que utilizar los tornillos y estos tornillos cuando se los hemos utilizado más pues evidentemente en algunos casos en que hay un defecto acetabular como las displasias severas de cadera o en la estética reumatoide que hay que colocar incluso autoinjerto bueno aquí es necesario utilizar tornillos para añadir la fijación y también cuando realizamos como hemos dicho defectos de técnica quirúrgica que de vez en cuando pues las colocamos en posición vertical con mayor antiinversión fuera de la zona del ebinec también y no reconstruimos como se ha dicho anteriormente el centro de rotación de la cadera siguiente pero lo que no cae duda es que cuando ya veíamos la evolución lo que si seguíamos viendo era la aparición del desgaste del polietileno con el paso de los años con diferentes diseños siguiente siguiente en este estudio por ejemplo más reciente ¿no? pudimos ver que el desgaste medio casi a los 20 años era de 12 milímetros al año en las cúpulas no cementadas pasa el siguiente fíjese que hace en este estudio de hace 10 años las causas por las que se hacía un recambio las causas más frecuentes de los recambios en todos en los diferentes países era el aflojamiento de la cúpula y era sobre todo por aflojamiento de la cúpula y por el desgaste del polietileno que producía osteolisis veían que eran las dos causas más frecuentes menos frecuentes era evidentemente la lusación que era aproximadamente un 2 y pico por ciento y la infección que era menor pasa a la siguiente esto se debía a que aquel polietileno el polietileno convencional de hace ya 50 años pues se esterilizaba con la acción gamma-aire pero en presencia de aire esto hacía que se oxidaran los radicales libres y se debilitara el polietileno y aumentando el desgaste siguiente la consecuencia fue bueno pues la investigación fue descubrir o ver otros nuevos pares de fricción que no tuvieran este desgaste aquí podemos tener los actuales polietilenos crosslinked de altamente entrecruzados muy utilizados en todo el mundo especialmente en el continente americano la utilización del par de fricción cerámica-cerámica muy utilizado en Europa menos en América por diferentes motivos y del metal-metal que se intentó pero del que nosotros afortunadamente no tuvimos experiencia siguiente bueno el polietileno crosslink el nuevo polietileno que se utiliza evidentemente se hace la radiación en gamma pero en ausencia de aire con lo cual al no oxidarse estos radicales libres al no oxidarse aumenta la resistencia e in vitro el desgaste era mil veces menor que aquel polietileno primitivo siguiente nosotros hicimos la utilización del crosslink en el año 99 y ya publicamos a los 5 y 10 años la diferencia del desgaste de estos polietilenos el estudio comprendía la misma prótesis la misma cúpula el mismo vástago lo único que el mismo tamaño de cabeza lo único que cambiaba era el polietileno el polietileno era uno de ellos era el sulene que era ya un nuevo polietileno pero esterilizado con etanol y luego ya el crosslink que era el durasul el mismo número de casos y en un estudio aleatorizado como podemos ver a los 20 años pendiente de publicación pero ya está pendiente de la publicación a los 20 años la diferencia entre el desgaste del durasul y del sulene es significativamente diferente a favor del crosslink incluso desde hace ya casi 10 años ya hay crosslink de segunda generación a base del bueno del x3 de striker por ejemplo y otras casas han añadido la vitamina E para como antioxidante de todas maneras hay que esperar de momento los dos clínicos son similares con el de primera generación pero hay que esperar más tiempo siguiente utilización del par de cerámica cerámica ya que es muy utilizado en Europa ya fue introducido en Francia por Pierre Boutin ya hace 50 años 50 años ya si son numerosos son numerosos los estudios ya a largo plazo mostrando los excelentes resultados siguiente nosotros la empezamos a utilizar en el año 99 el problema que tuvimos con los primeros años hasta el 2006 era que la cúpula era se basaba en la hidrosapatita y tenía menos rugosidades que la segunda generación la diferencia tuvimos algunos mayores más aflojamientos en el primer diseño vean ustedes 15 cúpulas de 342 pero al añadir ya toda la rugosidad esta del segundo vean el excelente resultado con una supervivencia del 99 por ciento pasa al siguiente sin embargo a pesar de estos excelentes resultados de la cerámica esta de la alumina pura bueno Biolox la cerante que ya sacó introdujo el Biolox Delta que es la más utilizada ahora por las multinacionales americanas especialmente entonces el vitro tiene una mayor resistencia con lo cual pues las ventajas teóricas es que las fracturas de las posibles fracturas las cerámicas serían menos frecuencias y que se podrían utilizar cabezas grandes evitando las luzaciones siguiente de todas maneras a pesar de que la alumina pura muestra unos excelentes resultados después de 50 años y está siendo reemplazada no se sabe muy bien por qué o si o si se sabe pero bueno sería otra discusión por la cerámica Delta actual especialmente las multinacionales que se compone de un 75% de alumina pura y un 24% de zirconia de momento evidentemente no hay estudios comparativos entre la alumina pura y la cerámica Delta ¿pasa? siguiente de cualquier manera lo que ya sí se puede observar es que si si vemos las causas de revisión cuando se utilizaba el polietileno como ya dijimos anteriormente y lo confirma el polietileno estándar y primitivo la osteolisis y el aflojamiento era la causa más importante y luego venía ya la alusación con la introducción del crosslink y de los nuevos pares vemos que la causa más frecuente actualmente la alusación se ha reducido también de un 2 y pico casi un 3 a un 1 y pico por ciento y vemos que las fracturas intraperiprotésicas siguen siendo iguales y las infección más o menos y el aflojamiento y las osteolisis prácticamente han desaparecido ¿pasa el siguiente? entonces nosotros el problema que más preocupa y es real porque es un problema que nos deja un poco que nos avergonzamos ante el paciente y tenemos poca defensa cuando se produce una alusación nosotros hicimos una revisión así de la base de datos de los operados desde el año 2000 excluimos los casos complejos como fractura de cuello femoral tumores enfermedad neurológica y veíamos que teníamos una alusación género en total de un 3,4% con diferentes diseños pero de ellos el tratamiento conservador eran las dos terceras partes eran agudas se reducía sobre la marcha y se solucionaba el problema 2,3% y solo en un 1% es decir en la tercera parte de las alusaciones teníamos que se recidivaba teníamos que recurrir al tratamiento quirúrgico siguiente lo claro de las alusaciones como ya se ha dicho es multifactorial hay bien se puede ver factores relacionados con el paciente con el implante con la técnica quirúrgica con la suficiencia muscular etcétera siguiente en este estudio que presentamos en los en los factores relacionados con el paciente vemos que bueno hay diferentes en el estudio univariado vemos que hay diferentes factores que pueden influir la alusación pero cuando hacíamos el estudio multivariado veíamos que solo la existencia de la patología lumbar y algunos diagnósticos como las displasias severas de cadera o la artritis reumatoide eran realmente significativas aumentaba el factor de riesgo pasa al siguiente con los factores relacionados con el implante veíamos que la cerámica cerámica por diferentes motivos entre ellos porque parece se produce un mayor encruzamiento de la cápsula produce claramente una significación menor que el par polietileno metal 4% frente a 1,4% el diámetro de la cabeza también con 28 se usaban más de las cabezas más grandes pasa al siguiente si hacíamos un estudio que esto era claro en el estudio univariado en el multivariado veíamos que ninguno de estos factores relacionados con el implante eran significativos pasa al siguiente los factores relacionados con la técnica quirúrgica veíamos claro que la mala colocación la mala técnica es decir el abordaje no era significativo como se ha dicho pero si la colocación vertical mayor antiversión o sea la colocación de la cúpula fuera de la zona de seguridad del ébine si era significativo y la no reconstrucción del centro de rotación eso era importante pasa al siguiente pero es que fíjense ustedes la colocación fuera de la fuera de la zona de seguridad del ébine relacionado como saben todos con el ángulo de abducción y con el ángulo de anteversión pues veíamos que cuando estaban fuera eran un 7% de los acciones y cuando se ponían bien cuando se operaban bien solo un 2% o sea es muy importante la técnica pero fíjense ustedes que en un centro modelo como el nuestro según presumen algunos pues las operábamos mal las operábamos mal y me refiero a mí ya mis compañeros en casi uno de cada cuatro casos un 24% de las cúpulas operadas estaban fuera de la zona del ébine y solo un 75% estaban bien operadas eso quiere decir que en más de una ocasión todos nosotros todos nosotros dejamos caer la cúpula allá que voy y luego pasa lo que pasa pasa a la siguiente bueno sobre la cúpula de remoridad dos palabras para acabar evidentemente Busquete en Francia fue el que la desarrolló y evidentemente pensaba para evitar las lusaciones a la voluntad de la estabilidad para evitar las lusaciones en nuestra serie bueno lo hemos utilizado en 186 caderas 48 prótesis primarias 138 en fin en revisiones y hemos tenido tres lusaciones un 1,6% este es un caso siguiente estos son los otros dos casos evidentemente son casos diferentes son casos complicados son casos más mayores o sea que no no se pueden comparar con la cirugía primaria porque son casos distintos pasa a la siguiente para nosotros las indicaciones evidentemente no hay ninguna duda que es una indicación modelo sea una indicación princes cuando es cirugía de revisión por lusaciones recibiantes cuando son y luego en prótesis primaria pacientes de riesgo bueno ya se ha hablado anteriormente la actura arico y ofemoral bueno la conversión a prótesis total por cirugía previa evidentemente está claro que en grandes reconstrucciones oncológicas donde hay un defecto del trocánter mayor por tanto del aparato adductor es una indicación princes también en algunas afectaciones cognitivas casos de emergencia como se ha dicho anteriormente también puede ser una buena indicación en graves defectos del aparato adductor por el problema del trocánter etcétera pues también en la fusión lumbar bueno antes nosotros no lo tenemos bueno hemos dicho es un factor de riesgo pero también hay muchos casos operados que no tienen problema de rosación siguiente en este estudio de la doble movilidad en un trabajo de revisión de la literatura reciente de Craig de la Valle de Chicago veíamos que de las prótesis primarias la supervivencia eran de 98% a los 8 años con una lusación intraprotésica y extracicular de 1,5 la cirugía de revisión ya sumaba a 2,5 la revisión y la supervivencia 96 a 5 años la fractura de cuello femoral la lusación intra intra y extra eran de 2,5 también y veíamos que casi en la supervivencia era de 1,97 pero solo a un año a 1,3 años pasa el siguiente posibles complicaciones como ya se ha ya se ha dicho anteriormente también ya se ha hablado bueno es el del aflojamiento y el desgaste y para nosotros limitaciones bueno pues que no hay resultados tardíos a largo plazo excepto algunos resultados franceses el desgaste por metileno por interrogación ya se ha dicho el aflojamiento y la corrosión y una cosa que para nosotros no lo es una duda que tenemos porque lo hemos visto en la clínica pero no lo hemos podido publicar ni cuantificar es pero comparando pacientes que están operados en una primaria con cerámica por ejemplo y en la otra una de doble movilidad aunque están muy contentos con las dos pero posiblemente nos digan que están mejor de la primaria pero bueno eso es una opinión personal y luego otra limitación evidentemente es el mayor precio siguiente en este estudio reciente muy reciente del año 20 vemos que otro problema que no ha estado bien estudiado es el mal asentamiento mal asentamiento que produce una mayor corrosión significativo esto se ha publicado recientemente y aquí tienen un caso de corrosión siguiente del instituto Rodman y otro estudio muy reciente de este mes del mes de septiembre del grupo de Haddad vemos que debido al mayor precio el coste de la cúpula de doble movilidad es más efectivo en revisiones de pacientes jóvenes con largas esperanzas de vida no es coste efectivo en pacientes mayores de 75 años o con cortas esperanzas de vida siguiente actualmente podemos concluir que la mejora de los pares de fricción está cambiando las causas de revisión en las cótesis de cadera y es importante la mejora técnica quirúrgica reconstruyendo el centro de rotación incluirlos dentro de la ventana de Levinek y evitando el mal asentamiento del inserto en nuestras manos ya hemos dicho que en la primaria la convencional el tratamiento quirúrgico era de las recibantes era 1 con 1 y en nuestras manos la doble movilidad era 1 con 6 pero evidentemente las causas son diferentes y no son comparables es por tanto necesario una estrecha monitorización para los antiguos y nuevos implantes con estudios clínicos comparativos a largo plazo siguiente y ya cuál es el futuro pues el futuro depende evidentemente de los jóvenes pero hay que recordar que en ciencia la verdad es siempre sospechosa ya que dura mientras no es refutada la teoría científica debe verse desmenuzada analíticamente de modo que puede ser refutada solo si resulta este asalto crítico y se sostiene hace avanzar el conocimiento hasta que otra teoría no la descalifique debemos por tanto ser encarnizados en su verificación y en la crítica en los experimentos que la ponen a prueba y prudentes cuando lleguemos a conclusiones dispuestos a revisiones y ser flexibles ante quienes impugnan los saludos establecidos siguiente saludos desde Madrid muchas gracias muy bien muy bien Eduardo muy bien doctor Palacios me gustaría hacer algunas observaciones doctor Palacios se relaciona mucho la luxación con la incisión posterior para la aplicación de las prótesis de cadera usted considera que con este tipo de copas ya no es el problema la vía de acceso que es por vía posterior Fernando yo personalmente creo que más que la vía es lo que nosotros sacamos allá adentro indiscutiblemente que a través del tiempo la vía la vía posterolateral ha tenido una mayor incidencia una mayor incidencia de luxaciones pero también está demostrado hoy que en la medida en que uno sea muy juicioso en la reinserción de los rotadores y en la reinserción de la cápsula esa el el riesgo de luxación se ha igualado casi a otras vías sin ningún problema entonces yo creo que más que un abordaje es cómo colocamos el implante cómo mejoramos la tensión de los tejidos blandos y yo soy de los que digo de una forma exagerada que si uno es capaz de poner una prótesis a través del cerebro bien colocada como los parámetros que ya el doctor Eduardo mencionó la restitución de todos los parámetros biomecánicos realmente la vía de abordaje juega un papel secundario yo fui en mi formación channelista puro con osteotomía del crocánter después pasé a una vía anterolateral y cuando se creó el grupo ya como grupo en el año 2000 pues el único que hacía vía anterolateral con una técnica tipo harding pues era yo y los otros eran posterolaterales hubo una votación y yo me tuve que volver posterolateral y te digo que estoy muy contento con la vía posterolateral toco madera porque imagino que uno empiece a hablar y las cosas empiezan a aumentar pero yo creo que el porcentaje de luxación si uno es muy juicioso con la colocación del implante y con la reparación de toda la musculatura posterolateral nosotros sacamos un artículo que en el Joint Artoplastia este año sobre lo que es la reparación de los rotadores y si persisten en el tiempo que es una de las críticas y como si persisten desde que sea bien hecha en un porcentaje grande significativamente importante los pacientes entonces yo personalmente y no pongo el implante porque creo que es como cualquier implante que la vía posterolateral bien hecha no tiene un mayor riesgo de luxación muchas gracias Julio Eduardo tú que nos puedes indicar de la relación de la luxación con la vía posterolateral bueno como ha dicho el doctor Palacio estoy totalmente de acuerdo con él también empezamos nuestra formación fue con Charlie con la ositomía de trocante y que teníamos un 2% porque se quedaba muy tensado la ventaja que tenía era que se tensaban los adductores que es posiblemente lo más importante para evitar la luxación el resalvecimiento de las partes blandas y aunque tenía el problema bueno que a veces es muy difícil hacer las ositomías nosotros pensamos vamos yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Palacio que la vía posterior que es la que utilizamos actualmente yo creo que es la que más se utiliza no tiene ninguna diferencia sobre la vía anterolateral es más la vía anterolateral la producción por la alteración que se hace en el aparato adductor produce marcha en tren en el embur que eso sí que es malo eso lo produce con relativa frecuencia nosotros somos partidarios de la posterior y con una como se ha dicho con reconstrucción del aparato adductor evitando la sección de algunos rotadores y tal pues el resultado no hay diferencias nosotros pensamos que la vía posterior es igual muchas gracias también cuando se platica de esta prótesis de doble movilidad el preside es muy importante pero tenemos casos de displasia acetabular donde hay que hacer una reconstrucción del acetábulo para que pueda aceptar la copa acetabular doctor Palacios ¿qué nos dice usted qué hacer en estos casos porque se me hace a mí muy débil la fijación que dan las aletas que presentan la doble movilidad ¿qué hacer en el caso donde no hay un preside y hay un acetábulo completamente displásico? yo lo mencioné de cierta forma con el caso de la displasia pero en un paciente especial porque también tenía una fijación de la columna que la indicación de doble movilidad en displasia acetabular no es la mejor alternativa porque pues es decir uno tiene una deficiencia antero eh superior del acetábulo y pues si uno no labra un ecuador muy bien hecho la fijación de la doble movilidad requiere de un ecuador bastante preciso para que haya una impactación y como ya lo mencionó el doctor Eduardo el asentamiento de muchas de estas copas sobre todo de la monobloque pues uno se queda sin saber la profundidad donde llegó y a veces uno se lleva la sorpresa de que no la profundizó hasta el punto que quería y porque también en algunos tipos hoy en día hay diferentes ya sistemas nosotros tenemos dos sistemas no me voy a poner a decir marcas hay una que tiene aletas y la otra no tiene aletas la otra se comporta más como una copa convencional sin tornillos en la monobloque la otra si tiene aletas y esas aletas necesitan de un ecuador bastante bueno para que se fije entonces creo que no es la mejor copa para una displasia acetabular muchas gracias Julio Eduardo tú que nos dices cómo considerar la aplicación de una copa de doble movilidad en una displasia que requiere que hagamos una reconstrucción para darle buena fijación a la copa bueno más que en displasia severa voy a hablar de la experiencia que tenemos en cirugía de revisión con grandes defectos acetabulares entonces nosotros utilizamos en estos casos hay que reconstruir prácticamente todo el cotilo todo el acetabulo entonces utilizamos cuando en los casos muy graves si no en los casos más sencillos ponemos presfit una copa pero en los casos más graves hacemos el injerto impactado que en Europa lo hacemos bastante injerto impactado con cúpula cementada con mallas etc en los casos que ha habido lusaciones pues hemos utilizado en estos casos con grave defecto acetabular la cúpula de doble movilidad pero creo en estos casos lo hacemos con una cúpula de doble movilidad cementada y los resultados con el injerto impactado y los resultados han sido excelentes y no hemos tenido ningún problema y se ha aportado la copa de doble movilidad como una primaria cementada y estamos muy contentos con la utilización en estos casos sin podemos no la ponemos cementada pero en los casos de cirugía de revisión por ejemplo con injerto utilizamos la doble movilidad cementada hasta ahora con los 30 resultados en casos de revisión como menciona el doctor Eduardo uno puede también usar si uno quiere usar este tipo de materiales y nosotros no hacemos injerto impactado porque no entonces usamos hoy en día nos hemos convertido hemos dejado de usar sobre todo los aluinjertos masivos hemos pasado más a ser más metaleros criticable o no criticable usar cementación de la copa de doble movilidad en una copa ya no cementada que esté ahí y se puede hacer sin ningún problema con muy buen resultado alguna recomendación que dieras Julio sobre los tamaños de la cabeza que empezamos con 22 25 28 32 36 y que se ha visto que si aumenta el volumen de la cabeza tiene menos probabilidades de que se luce tú recomendarías tener eso en cuenta en el momento de tratar de corregir una luxación por una cabeza más chica yo te yo no uso cabezas mayores a 32 yo creo que existen muchos problemas con cabezas mayores de 32 el doctor Eduardo podrá dar su opinión pero yo no uso cabezas mayores a 32 creo que cuando uno comienza a subir a 36 38 40 en cabezas comienza si tiene un factor de que aumenta la relación diámetro de la cabeza o no pero y eso lo vuelve aumenta el jump distance la vuelve menos luchante pero comenzamos a tener otros problemas y fue lo que mencioné es que comenzamos a lateralizar el centro de rotación y esto va a aumentar la tensión de los tejidos blandos que se repercuten lo que es un vector de la carga que va a aumentar la carga y eso puede aumentar el desgaste del polietileno si estamos hablando del polietileno porque para mí el mejor para articular hoy pudiera ser cerámica polietileno pero pues eso sería otro paseo de discusión entonces yo no uso cabezas mayores a 32 milímetros y también se aumentan problemas sobre la cabeza que empiezan los problemas de pinzamiento del SOAS y otra cantidad de cosas que personalmente no quiero jugar con el paciente y no te uso cabezas mayores a 32 milímetros y creo que el beneficio por encima de 32 no ha sido claramente demostrado de que haya realmente un beneficio más sino más complicaciones Eduardo ¿tú qué nos dices sobre el tamaño de la cabeza? Bueno pues estoy de nuevo de acuerdo con el doctor Palacios nosotros utilizamos aparte de la cabeza 22 evidentemente con los charles luego pasamos durante muchísimos años a la de 28 y bueno se producían los acciones y tal pero bueno y luego pasamos a la de 32 entonces actualmente alternamos depende del tamaño de la cúpula por ejemplo si la cúpula es más pequeña porque le chaparrita el paciente pues no nos da ningún problema por poner una cúpula de 28 no pasamos estoy de acuerdo con la que con la cabeza de 32 o sea ponemos la cabeza de 36 no nos gusta porque tiene otros problemas se ha hablado de la de la irritación del iloxoas que es un problema que está poco estudiado y que sabría que hablar pero que ahí está con todos los pares de ficción pero eso es otra es otra historia y normalmente con cabeza de 32 tenemos suficiente incluso en este estudio que hicimos aunque se usaba menos la de 28 si se pone bien veíamos que en el estudio multivariado no había diferencias significativas y desde luego los estudios siempre comparan cabeza de 36 con cabeza de 28 pero si no hay estudios realmente comparativos entre cabeza de 36 o de 40 y cabeza de 32 porque parece que no hay diferencias nosotros pensamos que la de 32 es suficiente muchas gracias Eduardo doctor Palacios en artritis reumatoide donde no tenemos un hueso que sea un hueso reactivo un hueso que nos vaya a ayudar al peresfit usted recomienda en este tipo de pacientes la prótesis de doble movilidad yo diría que no es por la patología la indicación mía de la doble movilidad va a tener mucho más que ver con la posibilidad de luxación es decir aquel paciente que tenga un riesgo de luxación muy alto pues esa sería mi indicación y no creo que el paciente con artritis reumatoidea sea un no sea no pueda ser candidato a una doble movilidad porque la doble movilidad es la parte externa de la copa no es la parte metálica y hoy en día en nuestras manos yo diría que el no sé el 99.99% de las copas son no cementadas en el acetáulo es muy raro a pesar del entrenamiento que usar copas cementadas en una cirugía primaria entonces la doble movilidad realmente no tiene nada que ver con la copa es decir con con el la parte metálica de la copa entonces yo creo no es una contraindicación el uso de una doble movilidad en un paciente con patología artritis reumatoidea que fue la que llevó a la destrucción de esa cadera tiene que ver más es con la posibilidad o no de luchación paciente demente paciente con una una algo desde el punto de vista mental que lo pueda llevar es decir yo diría que esa es la razón del uso de la doble movilidad no su patología de base muy bien Eduardo tu opinión para este tipo de pacientes bueno estoy de acuerdo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho normalmente en las artritis reumatoidea la tendencia de la enfermedad es a producirse una protrusión hasta el punto que el 30% aproximadamente de los casos hay la cirugía presenta una protrusión importante y hay que hacer una reconstrucción previa utilizando la cabeza utilizando como autoinjerto que ahí empezamos con el injerto con la reconstrucción del injerto impactado y es porque empezando con el pero claro al ser autoinjerto podemos poner una sincémita perfectamente eso sí siempre atornillada porque ahí se puede aflojar si no ponemos tornillos en estos casos siempre ponemos tornillos pero ponemos una primaria sincémita generalmente son pacientes jóvenes utilizamos prótesis con cerámica y no es una patología al tender a la protrusión pensamos que no 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 es patología que tienda a la luxación entonces pensamos que nuestras manos no es necesaria una doble movilidad otra cosa es que si se produce una luxación pues no tenemos ningún inconveniente en utilizar una de doble movilidad que creo como ha dicho anteriormente doctor Palacios estaría indicada perfectamente muy bien muchas gracias podemos ver las preguntas del público por favor no es necesaria no es necesaria no es necesaria Ramiro, ¿alguien iba a colectar las preguntas del público? Aquí estoy viendo unas preguntas, ¿me escuchan? Sí. Al doctor Palacios, ¿cuánto tiempo tiene usted colocando copas de doble movilidad? Un poco más de cinco años. ¿Y qué experiencia le ha dejado la copa de doble movilidad? Yo creo, como lo dije, no es una copa para todo el mundo, es una alternativa más antiluxante y en nuestras manos y en nuestro criterio debe sopesarse el beneficio versus el riesgo y debe ser usada o se debe dejar para usarlas en pacientes con alto riesgo de luxación en la cirugía primaria y puede ser usada más en la cirugía de revisión porque el riesgo de luxación en esos pacientes es mayor, pero tampoco es para todos los pacientes que son llevados a revisión. Gracias, doctor Palacios. Doctor García Cimbrelo, en un paciente mayor de 75 años con insuficiencia del aparato abductor, ¿qué prótesis recomienda usted? Bueno, como hemos dicho, evidentemente depende del grado de insuficiencia. Si evidentemente tiene un defecto de electrocánter mayor o está clara la insuficiencia, por diferentes motivos, no hay ningún problema en colocar que colocamos una prótesis de doble movilidad. No hay ningún problema, ¿no? Dependiendo del grado. No, sí, perdón, adelante. No, lo que pasa es que eso hay que ser un poco crítico y ver hasta dónde es ese grado de insuficiencia. Pasa lo mismo con la patología lumbar. La patología lumbar es un factor de riesgo, pero en un paciente joven, por ejemplo, vamos, nosotros de entrada ponemos una primaria normal, ¿no? Asumiendo que puede haber un mayor riesgo, pero vamos, creemos que no lo justifica, ¿no? Otra cosa es cuando la insuficiencia del aparato abductor es importante. Evidentemente ahí sí que hay que ponerlo. Ahí no hay ninguna duda. Bien, una pregunta crítica para los tres, también para el doctor de la Huerta. Si ustedes requirieran una prótesis total de cadera primaria, ¿cuál quisieran que le colocara y con qué par de giro o par de fricción preferirían? Bueno, doctor García Cimbrelo, ¿qué prótesis le gustaría que le pusieran? Bueno, nosotros, vamos, yo me pondría una prótesis primaria estándar sin cementar. Si tuviera cuatro o cinco años más, pues no me importaría que me pusieran una cementada, que las cementadas también van muy bien cuando se tiene una cierta edad. Pero bueno, actualmente como me considero más joven de lo que soy, pues me pondría una sin cementar y mi mayor experiencia, por la experiencia personal aquí en Europa, yo me pondría un par de cerámica cerámica. Aunque acepto que el crosslink también da resultados excelentes y no habría ninguna inconveniencia. Doctor Palacios. En mi caso, que me pusieran una prótesis no cementada convencional, calcetábulo y fémur y un par cerámica polietileno. Doctor de la Huerta. También yo pediría que me pusieran una no cementada, una cabeza 32 y con un par polietileno. Cerámica, sí. Ramiro, más que escoger el implante, yo escogería un buen cirujano. Bueno, eso por supuesto, porque ya hemos dicho que nuestras manos, que son maravillosas, según dicen, el 25% están mal operadas. O sea, que es muy importante mejorar la técnica quirúrgica y no, como algunos piensan, que poner una prótesis de cadera es dejarla caer. En relación, yo entiendo que en América la cerámica cerámica está más vista, porque es un invento europeo, pero yo creo que el problema, yo para mí no hay mucha diferencia entre la cerámica polietileno y el metal polietileno, crosslink. Porque el problema no es la cabeza, es el polietileno. Entonces, yo creo que si se pone cerámica, la ventaja es cerámica cerámica. Hay una pregunta del auditorio, el doctor Ramón Soto, que es el SAR de San Juan del Río, aquí en Querétaro. Él pregunta si para una revisión de cadera inmediatamente pensarían en una copa de doble movilidad, para una revisión por aflojamiento aséptico. Yo no. ¿En cuál pensaría usted, para una revisión? Yo pensaría en un paciente que sea una inestabilidad crónica. Como lo mencioné, en un paciente que tenga un vástago charley fijo y para no ponerse a hacer una destrucción en ese paciente, le convertiría a una doble movilidad. Y en el paciente con una deficiencia del mecanismo abductor bastante marcada. Esas serían mis tres indicaciones precisas. Doctor García, para una revisión, ¿usted pensaría en una copa de doble movilidad? ¿Un aflojamiento aséptico? Bueno, cuando hablamos de cirugía y revisión, depende del defecto óseo, porque no todas las revisiones son iguales. Entonces, habría que ver que el estado en el que se encuentran las partes blandas y el tipo de reconstrucción, etcétera, etcétera. O sea, porque decir revisión puede ser muy sencilla, cambiar una cúpula, o puede ser muy complicada de horas y horas. Entonces, evidentemente, como se ha dicho anteriormente, estoy de acuerdo que la doble movilidad la pondríamos en los casos en los que las partes blandas están muy deterioradas y hay un riesgo grave de que se produzca una usación. Pero si no, no somos partidarios. Ahora, si la revisión es el porcentaje por estadísticas de luxación, es cerca al 20% independiente del abordaje. Doctor De La Huerta, ¿usted en qué copa pensaría si le hace una revisión a un paciente de usted? El problema de la revisión es saber cómo está, cuál es el estado que tiene la cadera, cómo está trabajando el acetábulo. Hay deficiencia del capital óseo, no hay deficiencia, hay que hacer reconstrucción. Y yo creo que toda reconstrucción, todo recambio necesita un camino dependiendo lo que se tenga para recuperarlo. Se me hace muy generalizado hablar. Para esto voy a utilizar esto. No, depende de cómo esté, cuál sea el caso, cómo estén las superficies articulares, cómo estén las partes blandas, para poder decidir sobre qué tipo de prótesis utilizar. Sí, al iniciar este webinar fue lo que creo que mencioné de que no es una receta de cocina. Esto para esto, para esto, para esto, más bien es la experiencia que nos va dando la vida, que nos van dando los fracasos en los pacientes. En el webinar pasado, un amigo de Monterrey, en uno de sus comentarios, puso, el doctor Padilla es un experto en convencer, pero sus indicaciones algunas veces están equivocadas. Yo no quiero convencer de que lo usen en todas las primarias. Lo que estoy yo diciendo es que lo estoy usando yo en todas las primarias. Les digo, a lo mejor al ratito me voy a divorciar de esta copa, pero hasta ahorita el romance va bien. Pero, como dicen, cada quien dice cómo le va en la feria. Hasta ahorita voy bien, espero en cinco años, si Dios me lo permite, mostrar la casuística. Y si se puede, en diez, también. Es una copa, pues, muy agradable hasta ahorita. Sí, ya tiene muchos años, sobre todo en Francia, que son los que más experiencia tienen. Pero es, quiero decirle a los tres que es muy, muy, muy satisfactorio oír sus comentarios, oír sus experiencias, esa forma tan fácil con que ustedes nos dan su experiencia a todos los que estamos en este webinar. De mi parte no queda más que agradecerle, doctor de la Huerta. ¿Me permites? ¿Me permites? Sí, claro, claro. Mira, Ramiro, son tus convicciones a todo prótesis de doble movilidad. Es tu convicción porque ya has visto resultados. Yo te diría, si fuera tan buena, la prótesis de doble movilidad, ¿por qué se pasó de la primera generación a la segunda? ¿Por qué? Porque se mejoró. O sea, no se estaba de acuerdo con la primera y se hizo la segunda. Y luego ya todo el mundo muy bien de acuerdo. Y luego se hace la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de todos modos sigue habiendo determinados puntos importantes para mejorar. El plástico, que cómo se va a agarrar. Esperamos que vaya a venir la cuarta, porque así es esto. Así es la cuarta. Si fuera muy bien todo, no se cambiaría de modelos de generación. Entonces ya eran cuatro. ¿Por qué? Por la 4T, doctor. Bueno. Doctor, a mí me queda nada más agradecerle, doctor García Cimbrelo, el haber estado con nosotros, el haber aceptado desmañarse de aquí, se va a ir al campo de golf. Y le agradezco mucho, doctor Palacios, como siempre, un honor el escucharlo y orgulloso de que haya aceptado estar en este webinar. Y doctor de la Huerta, ¿qué le puedo decir? El maestro de todos nosotros, muy agradecido también por sus enseñanzas y por haber participado con nosotros en este webinar. Doctor Álvaro, si gustan dar ustedes su cierre, doctor Palacios, doctor de la Huerta, doctor García Cimbrelo. Empecemos por el doctor Palacios. Solamente me queda agradecerles, de verdad que ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Para mí, siempre ver caras conocidas de muchos años, pues es muy agradable y pues aquí estaré para el día que quieran y consideren que puedo ayudarles en cualquier cosa, como lo he hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias, doctor Palacios. Eduardo. Bueno, ante todo, agradecer la invitación. Ha sido de nuevo un placer para mí. Y quiero daros las gracias por tantas y tantas cosas como me habéis enseñado. Muchas gracias por todo y estoy a vuestra entera disposición. Un abrazo. Y especialmente para ti, Fernando. Muchas gracias. Tamiro, muchas gracias a ti por haber sido el promotor, tú y César. Y esperamos que no sea la primera ni la última. No, no. Amenazamos conseguir, doctor. Amenazamos conseguir. Bien, César. No, la realidad es que pues agradezco mucho al doctor Julio César, al doctor Eduardo García y al doctor Fernando de la Huerta y también a ti, Ramiro, por su compromiso y su apoyo. La verdad es que excelente webinar. Muchísimas gracias por todo. Yo creo que esto no lo encontramos en los libros más que en la experiencia de ustedes, que son nuestros grandes maestros. Felicidades. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y la verdad es que no encuentro palabras de agradecimiento y el Colegio Ortopédico Jalisco se ha nutrido hoy de un platillo realmente delicioso. Muchísimas gracias. Tenemos un momentito para que ustedes, doctor García, doctor Falacios y doctor La Huerta, pues se quieran, nos querramos saludar y despedir y agradecernos mutuamente porque estamos ya fuera del aire, pero estamos aquí en Petit Comité para Ramiro se nos fue. A ver si regresa. Muchísimas gracias, doctor. Lo desmañanamos y doctor La Huerta, como siempre, pues le agradezco mucho. Ha sido un mentor para muchos de nosotros y orgullosamente.